bienvenidos una vez más a este segmento de vagando con ph estamos acá en un festival el september urban fest chalateando 2022 y vamos a ver un poco de lo que tiene es un evento magnífico que se organizó por jóvenes así es que bueno voy a hacer un recorrido porque acá está el club 4x4 también y está jm garage y bueno hay de todo aquí para jóvenes un estilo urbano muy chivísimo así es que por favor siempre apoyando como canal siempre suscríbase compartanlo así es que vamos a hacer aquí el recorrido que me siga mi camarógrafo para que ustedes presiden de toda esta actividad que está genial y van a ver muchas muchas sorpresas así es que vamos y ¡Gracias! 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 Buenas tardes o buenos días. Mi nombre es Wilfredo Posada, soy integrante de Urban Machine, es un club de Carros de El Salvador, uno de los más grandes a nivel mundial y pues pues como pueden ver este día nos hemos dedicado a apoyar un poco el evento de alumnos de Itcha Agape, Chalatenango, en cuanto a turismo y pues lo que nosotros hacemos es exhibición de autos, como pueden ver en este caso. Este es mi carro, es un Nissan Sentra CER, es PIC-V214, con unas modificaciones en el motor si pueden ver. Dentro de las modificaciones tiene lo que es una pipa marca BR-2, un radiador de aluminio marca Mishimoto, él tiene su header de escape, su barra estabilizadora Mega Racing y en el interior pues cuenta con butacas de carrera, cinturones de carrera y barra de carrera donde van agarrados los arneses, no sé si lo va a enfocar y si no lo ve. Entonces continuamos con sus rines, pues anda sus discos de frenos ventilados, que ayuda mucho a la frenada y pues este es el proyecto que nosotros tenemos, junto con mis otros compañeros que son integrantes de Urban Machine en El Salvador también. Gracias por ver el video. ¿Againo? Sí, exactamente. Magnificed sir, perfecto, good job, now let's go with the last participant of the first round El último participante de la primera ronda, vamos a darme por acá, oh my god, ok, got one for you Tomatoes, it is blue, ok, tomatoes, tomatis D-O-M-A-D-O-E-S Tom, without problem, would you like to stay in there, te gustaría quedarte una sola vez para ir a la segunda ronda, ok, let's go right Ice cream, ice cream, helado, sorbete, ice cream I-C-E, blank, C-R-E A-M Perfect, good job, I really like it, now let's continue with the challenge After the challenge A-M-A-D-O-E-S 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.